César Cardoso es afiliado a la EPS Medimas en Tunja y hace varios meses sufrió un accidente. Desde ese momento ha tenido que batallar, según él, contra esta entidad. Tuve una pequeña fisura, tuve torcedura, desgarro, un pequeño aplastamiento de las vértebras y lo cual, sumado con la rodilla, pues ha desgastado mucho físicamente mi estado. Y es que no ha sido fácil poder acceder a los servicios para el tratamiento, así lo asegura el denunciante. Lamentablemente con ellos han sido muy incumplidos desde el principio. Me refiero a la empresa Medimas EPS, ya que todo lo que ellos muestran y todo lo que ellos transmiten por las diferentes vías de comunicación es mentira. Ellos nos retardan el medicamento, nos retardan las citas, nos retardan el pago de las incapacidades. Y en medio de esa difícil situación, según denuncia, en este momento le fueron suspendidos los servicios de salud. Ellos no me han cancelado mis incapacidades, a lo cual conlleva que yo no puedo pagarles a ellos el servicio de salud. Por eso estoy suspendido en este momento, porque sigo esperando que ellos me paguen para yo poderles pagar. Eso es una retribución que se tiene explicada en las tutelas y se les ha explicado en más de una ocasión. Debido a esto, este paciente no ha podido acceder a los últimos tratamientos a pesar de tener fallos de tutela a su favor y algunos desacatos. En este momento tengo dos tutelas y cuatro o cinco desacatos. El quinto desacato se acabó de erradicar precisamente por las falencias, por la falta de cumplimiento de MEIMAS. Estas dos tutelas siempre han brindado o se ha pedido el mínimo vital, el derecho a la salud. Así hace un urgente llamado a las autoridades para que les colaboren ante esta situación. NST Noticias intentó contactar en varias ocasiones a voceros de la EPS MEDIMAS para obtener una respuesta ante esta denuncia. Pero en el momento del cierre de esta nota periodística no se obtuvo información.